¿Qué hemos tenido en mente desde que iniciamos que estamos en el camino rumbo a los Juegos Paralímpicos? Estoy muy muy feliz, la verdad es que no puedo expresar lo que se siente de la felicidad y no solo por mí sino por... ahora sí que devolver algo de lo que se me da a cambio, ¿no? Tanto a mi entrenadora Sandra Loza como a toda la gente que se está apoyando en el estado a todo México porque parte de todo es México, no es solo el atleta así que nosotros solo estamos al frente pero detrás hay un gran equipo la verdad es que es muy orgulloso de representar a México en estos Juegos Paralímpicos esperamos y tenemos la fe en Dios de que nos vaya muy bien y traer algo positivo para México la verdad es que existe un poco el nervio, siempre creo que antes de la competencia está nerviosito ahí pero una vez que llegamos al campo tratamos de visualizar la competencia y de dejar todo atrás y lo que se sienta pues hacerlo parte de y disfrutar la competencia sobre todo ¿para qué? yo creo que para darle la satisfacción a todos los mexicanos y a los michoacanos y hacerles saber a mucha gente que de repente no se cree capaz de lograr algo tanto como lo dijeron, el camino no es fácil, hay un montón de obstáculos pero todo se puede lograr, si lo tienes en mente todo lo puedes lograr así que creo que una de las partes que estoy intentando hacer es eso hacerles saber que a todos los que no lo creen capaz de que si se puede ¿te ves en el podium? si, la verdad si, tenemos la fe en Dios y si me veo en el podium gracias y